Raise sentence Yeah Yeah Check it их di tutorial 贖 awareness Pull it all Yeah, yeah Check it Check it Play 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 it Pero si me miras los ojos te apoto que notas Si me miras los ojos te apoto que notas Pero si me miras los ojos te apoto que notas El A-4-2 en chugui, enrolo pa' el pacota Que bro, si me miran los ojos te apuesto que notas Si me miran los ojos te apuesto que notas Bro, si me miran los ojos te apuesto que notas Por la nota de la ballena una encima de la otra Por la nota de la ballena una encima de la otra El A-4-2 en chugui, enrolo pa' el pacota An-Hell, acabé de soltar al otro vanguard Tengo negro satín en carrera, le puse a la panter Los envidiosos manejan su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que déme los voley Me la rompe, ella es como la lleva, como le queda Tú eres peligrosa y yo no ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Vas a acudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la cuarenta y dos con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con kitipo, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Estamos en nota, no le vay Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo, Dios mío, casi cale Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota En la cuatro, dos bien chuky, enrolo en papel, macota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Con las notas de la valla en una encima de la otra Y ella le da sequitillas cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una bebé Si se pasa el palomo tuyo, le damos la sienta Claro que en el movimiento yo soy indulpente Bebiendo champagne en la cabaña con chuky La otra tan loquita, te damos un mameluky El beso con un caño en la cuarenta y dos chuky El negro con el G, dando guardia con su suki Bebe murier Bebe shahy digi digi Bebe shahy digi digi economy Daily Chiqui, chiqui tho, banda Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Bag cones Nar screen Cómelo ya, cima lo veo Andamos coloba el 4-2, la 4-0 Otro, volto con el país ah, que nunca vamos a mar KN Un saludito a toa mi gente de RD Rod Rao Angel Hey D.R. D.R. El Caribe la Ф elaboración Pampala